Insólito caso de intolerancia. Elisa Carrió dura con Alfonsín por compartir un acto con la Presidenta. Carrió sigue encerrada en su show personal mucho antes que por dejar de destruir lo que construye, como ayer lo ratificó otra vez, a través de esa actitud insostenible con Alfonsín en Chacomus, la Presidenta, etc. ¿No con Ricardito Alfonsín? Porque sus allegados dicen que usted quedó muy lastimada después de compartir el acto con los Kirchner en Chacomus. No, la verdad que, miren, la Argentina hoy de hoy causa mucha risa. Ricardito se abraza con debido y con fandazo. La verdad, digo, que lo único que me falta es ponerme de novia con el gordo Valor y entonces ya nadie entiende nada. Así no se puede. Hace una semana, Alfonsín y Carrió dieron muestras de unidad en Junín. Es un amor secreto que ha nacido esta noche, bromeó ayer la líder de la coalición cívica en un acto que protagonizaron en el mismo distrito en el que el intendente local, afín a Julio Cobos, tenía el propio. Ricardito se abraza con debido. Lo único que me falta es ponerme de novia con el gordo Valor y entonces ya nadie entiende nada. Así no se puede. Apuntan a Carrió por los roces en el acuerdo cívico. Cuando abre la boca, divide y debilita. Página 12. Desacuerdo cívico y social. Carrió profundizó sus críticas a Alfonsín porque participó en un acto junto a la presidenta. Desde el alfonsinismo les respondieron que ser opositor no significa vivir permanentemente en Guerra Santa. En sintonía con Alfonsín, Stolviser destacó que si reclamamos diálogo debemos estar dispuestos a dialogar. No podemos ganarnos en el miedo que nos propone Kirchner. Va a haber más consenso, va a haber más diálogo, va a haber más consenso, va a haber más diálogo. Los Kirchner son así. Hombres y mujeres, pequeños y menores, que no saben que la Argentina grande se construye entre todos y con los mejores proyectos. Que no saben que la Argentina grande se construye entre todos y con los mejores proyectos. También ahora hay que ir de la forma más tranquila posible, porque creo que hay que bajar el orden de la crispación social. Porque creo que hay que bajar el orden de la crispación social. Vamos a ir ganando, logrando consensos hasta que aparezca un nuevo país. Logrando consensos hasta que aparezca un nuevo país. Que no haya acuerdos, contubernios, negocios, sí consensos, sí consensos. Stolviser destacó que si reclamamos diálogo debemos estar dispuestos a dialogar. La oposición en general se mostró bastante molesta de la foto que aparece en todos los matutinos hoy de la Presidenta de la Nación con Ricardo Alfonsín. Tengo en línea al doctor Ricardo Alfonsín. A mí me parece que lo más natural que yo esté presente en mi pueblo, ¿por qué tendría que no estar presente? En este país, bueno, estamos todos acostumbrados a confrontar tanto que pareciera que la única manera de diferenciarse y mantener uno firmeza en sus convicciones a través de actos de desaire o de gestos a veces destemplados. Yo no soy así. Me gustaría que alguien pudiera sostener el argumento de que para hacer oposición hay que llevarse mal con el oficialismo. Lo que es bueno, que los actores políticos tengan una muy mala relación, que eso es bueno para el país. Es difícil de sostener eso. Muy interesante ese final de Ricardo Alfonsín, porque contradice un poco la lógica sobre la cual la oposición viene trabajando mucho en la construcción de su espacio. Sí, él está buscando, aparentemente, un camino distinto. Lo que soy, yo me abrazo con De Vido y con Randazzo y estoy muy orgulloso de hacerlo y de formar parte del equipo de ministros de nuestra Presidenta. No sé cuál es el desvalor que ve la señora Carrió. Son esas cosas que, otra vez, llamando permanentemente a confrontación, a discordia, la crispación la genera ella. O intenta generarla, porque en realidad no existe. La genera ella. Y bueno, es lamentable. Y a mí me llama también mucho la atención eso, como que el discurso de la oposición es, hay crispación y lo que baja desde el poder es lo que nos pasa a todos. O sea, como Cristina y Néstor son dos crispados, todo este país está crispado. Y así funciona la cosa, y así justifican, digamos, el argumento crispado. Que eso es lo que yo entiendo que pasa. Viste que ahí mismo, el propio Ricardo Alfonsín hablaba de la Guerra Santa, en la que se mueve Elisa Carrió. Digamos, la gente que está cercana a ella, los que forman su propio acuerdo, también me parece que están empezando a chocar contra esa pared confesional. Porque cuando entra la lógica confesional, ya no hay nada que discutir. Si ella ya decretó que hay un diablo, lo que hablaban el otro día con Malimachi y con Barcesat, que era tan interesante, ese discurso teocrático que sale de la política, y que cierra la puerta a cualquier discusión, porque el diablo es el diablo y se terminó, no hay nada que decir. Y por otro lado, le diría a Carrió que un poco más de respeto, se llama Ricardo Alfonsín, porque le sigue diciendo Ricardito, yo creo que de una manera muy peyorativa. Ah, mirá vos, no la había detectado esa pared. Lo que acabas de decir, yo creo que se puede agregar lo siguiente. La oposición paga en este momento el precio de haber estado detrás de Carrió. Es decir, Carrió no nació hoy, digamos en este momento, y Ricardo Alfonsín con esa declaración es nuevo. Quiere decir que hay un pasado donde la oposición estaba crispando a la sociedad con sus actitudes. Toda la oposición, incluyendo a Ricardo Fallén, que me parece un tipo excelente, etc., y muy simpático, y un atractivo político. Pero digo, este es un nuevo Ricardo Alfonsín, no es el que yo reconozco en los anteriores dilemas con el gobierno. No sé si está claro. Es discutible, nosotros el año pasado, yo lo discutiría un poco, porque el año pasado Ricardo Alfonsín vino aquí al programa varias veces, hemos tenido como diferencias, o coincidencias. Es el más de presentación personal. No, 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 pero yo digo inclusive en la actitud, yo me refiero a la actitud pública, es de toda la oposición el más componedor, digamos. En todo caso, su aparición en los primeros planos hoy me parece, y el hecho de que aparece como una voz verosímil, como una voz sensata, como una voz razonable, como una voz, me parece que, muy positiva, frente a la locura divisionista de Carrió, expresa, me parece, un movimiento de la sociedad, en el sentido de que es posible incluso hacer oposición, de una manera más argumentada, de una manera más dialogada, ¿no? Me parece que en cierto sentido, esa interna, por decirlo así, de ese espacio, del acuerdo cívico-social, digamos, Carrió, Alfonsín, esa interna me parece que expresa también dos destinos posibles de la oposición en la Argentina. La oposición que puede pasar por progresista, digamos, ¿no? Exactamente. La crispación enloquecida, que ciertamente no tiene nada de progresista, y que por el contrario sintoniza con la cosa de derecha más radical, y una vocación por tratar de encontrar acuerdos, establecer diferencias en los acuerdos, establecer acuerdos en las diferencias, y por supuesto saludar amablemente a la Presidenta de la República cuando te toca compartir un acto. El delirio de que no habría que saludar a la Presidenta de la República cuando te toca compartir un acto es tan incivilizado que no merece respuesta. A mí me llama un poco esta atención, volviendo al tema de si es más moderado Ricardo Alfonsino, ¿no? Me da la sensación como que constantemente desde el periodismo tenemos que ir sacando conclusiones de si este se movió a la derecha, este se movió a la izquierda, si ahora este está más amable, o si este está más en contra, o si este responde de una manera más crispada. Todo esto está como constantemente en movimiento y va a seguirlo estando, y sobre todo a medida que vayamos entrando en el año que viene, que son las elecciones donde cada pequeño granito de arena va a ser un disparador para cada uno para que se reubique, ¿no? Como raro. Señores, nos vamos al corte.